La delincuencia y su incremento se han convertido en el principal flagelo que mantiene a la población atemorizada. Residentes en el sector Cristo Rey se unen al clamor colectivo al denunciar la situación que viven. Por aquí están los ladrones como los pelos en la cabeza. ¿Y qué están haciendo las autoridades? ¿Qué están haciendo? Nada, oyéndolo suave. ¿Por qué es lo que buscan el cual? Esto está lento porque ellos pasan para allá, para los jardines, dan una vuelta y se van para su casa buscando motores que hasta que tengan sus papeles los suben ahí. El principal llamado lo hacen a la Policía Nacional para aumento del patrullaje policial en esa zona. Bueno, aquí la policía nada más sube para los jardines, pero de noche hay un grupo de ladroncitos aquí acabando con candado, llevándose ropa de galería y haciendo de todo la cosa mal. O sea que la policía cruza, pero no atrapa a los delincuentes. No, ¿qué es lo que va a atrapar? Si aquí nada más la gente no hace nada. NTN, Joanny Paulino.